¡Ay, ven, ven, ven! ¡Acércate! Hoy voy a preparar unos deliciosos michotes de pollo. ¡Acompáñame! ¡Te van a encantar! Y esto es lo que vamos a necesitar. 16 piezas de pollo, 20 chiles guajillos equivalentes a 150 gramos, 4 chiles anchos equivalentes a 50 gramos, nopales, también vamos a necesitar hoja de aguacate, y esa va a ser una hoja por cada pieza de pollo, 3 cucharadas de orégano, 20 pimientas gordas, 8 clavos, 20 cominos, 5 hojas de laurel, 1 ramita de tomillo, media barra de achiote, 16 ajos, 1 cebolla, media rama de canela, sal, media taza de vinagre, y para envolver tengo 3 distintas formas a elegir. Hoja de papel para michote, hoja de plátano, hoja de maguey, papel aluminio, y vamos a necesitar cordón. Lo primero que vamos a hacer en un poquito de aceite es tostar la media cebolla y los ajos. Ya que se tostó la cebolla y el ajo, ahora le vamos a poner los chiles, les vamos a dar una ligera tostadita, no que se queme mucho porque nos amarga la salsa. Una vez que ya se tostaron un poquito, ahora le vamos a agregar agua. También le vamos a agregar las hojitas de laurel, y aquí los vamos a dejar hasta que los chiles ya estén bien blanditos. Ya está hirviendo el chile, ahora le vamos a apagar y los vamos a dejar aquí hasta que se enfríen. Ya tengo los nopales cortaditos, y mira, yo no los voy a poner en crudo, les voy a dar una pequeña precocida, y esto es para que en el agua suelten la babita, y cuando los ponga en el mischiote, el mischiote no pierda sabor. Ya tengo mi pollo lavadito, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pinchar el pollo y le vamos a poner sal. Esto nos va a ayudar para que cuando le pongamos la salsita, le penetre bien y todo el pollo salga con mucho sabor. A veces cuando no le hacemos este procedimiento, el pollo casi no tiene sabor, sabe a salsita, pero no le penetra totalmente a lo que es la pieza de pollo. En cambio, si hacemos este procedimiento, va a tener mucho sabor el pollo. Ya les dimos una ligera precocida para retirar el lavaba, ahora los vamos a escurrir. Ya se blandó el chile, ahora ya lo vamos a moler. Ya una vez que ya pusimos todos los chiles, le vamos a poner dos cubitos de caldo de pollo, le vamos a poner la canela, el achiote, las pimientas, los clavos, tomillo y el orégano. Y el vinagre. Una vez que ya la molimos en este punto, vamos a probarla de sal. Y está buena. Si a ti le hace falta un poquito más de sal, pues le pones. Ahora mira, la salsa debe de quedarte espesita, mira, no te debe de quedar muy líquida, porque si no, no se la vas a poder poner al pollo. Ahora vamos a colar esta salsa ya en el pollo. Mira, ya tenemos el pollo aquí marinando, y yo lo voy a dejar por cuatro horas en el refrigerador, pero si te es posible tú marinarlo toda la noche, te va a agarrar mejor sabor el pollo. Voy a empezar a envolver los nichotes, y la primera opción que te doy es papel aluminio, pero mira, yo le estoy poniendo esta hojita, que es la hoja del maguey. Esta hoja le aporta mucho sabor, si se la quieres poner, se la puedes poner, y si no, no hay ningún problema, no se la pongas. Le vamos a poner la hojita, y le vamos a poner la pieza de pollo. Pones en esta parte de aquí la pieza de pollo, le pones salsita, le pones los nopales, le pones cebollita, y le pones la hoja de aguacate. Mira, hay que romperle este tallito para que no nos vaya a romper el papel. Se la ponemos en esta parte de aquí, y ahora lo vamos a envolver, le vamos a hacer un pequeño doblez en la parte de arriba, y luego ya en la parte de abajo, lo vamos a doblar, muy bien para que no se nos haga el vapor. esta es una primera opción. A este va a ser con aluminio, hoja de plátano, y hoja de maguey. Esto le va a aportar un sabor bien rico, pero es opcional, no es que lo puedas hacer así. Si tú lo quieres hacer así, lo puedes hacer. Ponemos salsita, y la hoja de aguacate. Y ahora la vamos a cerrar. le vamos a hacer un doblez en la parte de arriba. Ya una vez que lo doblamos, lo vamos a hacer en las orillas también el doblez, para que no se salga el vapor. Y así nos ha quedado. Vamos a hacer otro con papel para michiote. Mira, esta es una hoja, la vamos a remojar de ambos lados. Esto es para ablandarla. Una vez que la remojamos, la escurrimos, y la ponemos en un plato, para poderla rellenar bien. Le vamos a poner la hoja de maguey, que también, como te comentaba, aporta mucho sabor. Y le vamos a poner la pieza de pollo. Le vamos a poner salsa. Y los nopales. Cebolla. Y la hoja de aguacate. Las vamos a envolver. Le vamos a agarrar así, mira cómo está. Este papel, no te preocupes, no se rompe. Vamos a unir todo. Y ya una vez que lo unimos, con un listoncito, le vamos a hacer un nudo. Le vamos a dar varias vueltecitas. Ya una vez que le dimos varias vueltecitas, lo vamos a amarrar. Mira. Y así nos ha quedado. He terminado de envolver. Y mira, este adobo te alcanza perfecto para las 16 piezas. Si requieres hacer más, nada más doblas la cantidad. Mira, ya estoy acomodando los michotes. Y yo puse primero los de aluminio en la parte de abajo. Y procura que este hueco se quede libre, porque una vez que empiece a hervir, empieza a subir el agua. Y si tú dejas todo tapado, se va a empezar a subir el agua, y te va a mojar todos los michotes. Entonces ya los acomodé, esos de aluminio en la parte de abajo. Ahora vamos a poner los otros en las orillas también. A modo de que todos queden acomodaditos. No hay problema que queden encimados. Siempre y cuando, siempre dejes ese hoyito abierto. Y ahora los vamos a llevar a la estufa. Ya quedaron listos nuestros michotes. Y ahora vamos a probar. Y mira qué delicia huele. ¡Ay, riquísimo! Vamos a probar este michote. Y ahora sí, viene lo más rico que es probar. Y yo lo estoy acompañando con un arrocito, una salsita verde, y unas ricas tortillitas. Y vamos a ver esta delicia. Miren, ¡ay, huele riquísimo! Miren. Los nopalitos, el pollito. Mira, suavecito, suavecito. Mira, se deshace. Ahora vamos a probar. ¡Mmm! Bien rico. No le falta sal. Como le pusimos sal al pollo, tiene un sabor en todo el pollo. Quedó riquísimo. ¡Mmm! Tampoco hay que hacer menos al arrocito. Mira, también está delicioso. Todo una delicia, este religioso michote de pollo. Prepáralo. A tu familia le va a encantar. Los michotes estuvieron dos horas a flama baja. Esta receta me la pidió Rosita Vargas, que me ve desde Querétaro. Rosita, te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme, y los espero en mi próximo video. Bye, bye.